Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Damaris, en esta ocasión te traigo un video de una reseña de dos de mis delineadores favoritos que son de la marca Prosa, pero también la primera impresión porque hoy por primera vez ocupé su contorno de ojos, así que vamos a entrar ya de lleno al video primero les voy a platicar del contorno de ojos, recuerden que esta marca es mexicana y también es natural esta fue también de los productos que me mandaron, ronda más o menos en un precio de entre los 40 a los 60 pesos aquí en el centro de la Ciudad de México, casi en todas las tiendas del centro de cosméticos ahí puedes encontrarla o también en las tiendas naturistas y también en supermercados y que les puedo platicar, primero viene en esta caja de cartón, así más o menos es su presentación nos dice que es una crema de contorno de ojos con extractos naturales, contiene colágeno y vitamina E el otro lado de la cajita nos dice los ingredientes, sus ingredientes principales es la sábila, manzanilla, pepino, papa, uva, vitamina E, colágeno, cera de abejas entre otros más ingredientes y ya en la otra cara de la caja nos dice que esta nos puede ayudar a disminuir la inflamación matutina de los párpados puede ayudar a reducir las líneas de expresión, proporciona suavidad, hidratación y firmeza a la piel y aquí nos dice que tanto la podemos usar en la mañana o en la noche, dando un ligero masaje en todo el contorno de los ojos creo que está súper bien porque hay contornos de ojos que únicamente deben de ser usados en la noche porque si no te manchan la piel, pero este en sí puede ser usado tanto en el día o en la noche ya al sacar el producto viene en un tarrito de estos, este contiene 15 gramos y también nos dice acá, si le damos la vuelta, nos dice igual los ingredientes, lo que ya les platicaba y también el modo de uso y los beneficios que va a aportar en nuestra piel me gustó que al destaparla traiga este sello protector así transparente para que la crema no se derrame ni nada de eso porque luego se salen y debo de admitir que en un principio me asustó un poquito la consistencia ustedes la podrán ver porque si se ve una consistencia como pesada no como algunos contornos de ojos que yo he usado que parecen más como un gel o una emulsión algo un poco más ligero entonces ya la probé, la puse en mis ojos nada más que se me había olvidado que iba a ponerme el contorno de ojos y yo ya me estaba maquillando, me estaba aplicando delineador pero me lo retiré y otra vez empecé de nuevo y esta en sí no nos está prometiendo que vaya a disminuir ojeras o coloración únicamente la inflamación aplicando el producto yo lo hago de esta manera así con este dedo me gusta aplicarlo a toques y ya después todo lo que sobra ya barrerlo o esparcirlo hacia afuera no se olviden de colocarlo también en el párpado superior algo que se me olvidaba decirles es que su olor es rico y ligero es suave, eso me gustó pero aún así sí, no les debo de mentir sí sentí como un poquito pesada la fórmula pero dejé que se absorbiera totalmente sí me tardé un poquito, como unos 40 minutos en dejarla absorber porque después de esas tomas ya almorcé un poco ya que regresé de comer ahí ya es cuando les enseño este clip y ustedes pueden ver no me dejó una sensación ni grasosa ni pesada que es lo que yo tenía miedo porque con otras cremas yo me doy cuenta cuando son muy pesadas para mí luego luego me saca un brillo y hasta como gotitas de sudor se me ve como el párpado sudado pero no y yo lo toqué y realmente se sentía súper suave es algo que me gustó y algo que sí me di cuenta yo siempre en las mañanas suelo despertar con los ojos muy inflamados pero sobre todo se me inflama más del lado derecho noté que sí me desinflamó los párpados o sea totalmente este ojo lo desinflamó a lo mejor tú piensas como te va a desinflamar sientes frescura o algo así y no totalmente yo sentí la valga la redundancia esa sensación normal de crema no sentí frescura ni nada que fue lo más raro y porque me doy cuenta que en sus ingredientes la mayoría de estos ingredientes que les mencioné ayudan a la desinflamación o al estrés de la piel pero de esta crema me gustaría hacerles una reseña total ya es que hasta que me la acaben ahorita nada más fue mi primera impresión y de primera impresión por el costo y los beneficios que da y como ahorita me ha funcionado a mí me gustó ahora sí pasando a mis delineadores favoritos son estos seguramente ustedes ya los conocen a mí desde antes de que me mandaran los productos de prosa yo ya usaba estos es más desde antes de hacer videos y me gustan muchísimo estos delineadores me encanta porque este es en pincel o si no te acomodas tanto en este formato también lo hay en este que es en tintero es más como la punta de plumón digamoslo del primero que les voy a hablar va a ser de este que es el de pincel me gusta este es el que más he ocupado a lo largo de los años nos dice que es tono negro contiene 10 gramos que contiene sus 4 aceites naturales que es hueso de mamá y sábila, jojoba y germen de trigo y ya al voltearlo nos dice también los ingredientes más a detalle y al destaparlo es un pincel así finito justamente este tiene poco que lo compré este tiene como unas 2 o 3 semanas lo he usado como 3 o 4 veces porque los otros ya me los terminé este sí debo de decir que a veces los pincelitos tienen como que un cabellito más largo que otro nada que no puedas recortar y lo que me gusta es que sí deja un tono negro intenso y lo mejor de todo que es mate porque ya les he platicado que este es el acabado preferido para mí en los delineadores este es un producto que yo ya he usado básicamente en todas las temporadas les puedo decir que este no me ha fallado a pesar de que ninguno de los dos nos dice que sea a prueba de agua y de hecho no es a prueba de agua pero sí es muy muy resistente no tengo párpado caído o encapotado entonces puede que ahí pues sí cambie un poquito la opinión yo les estoy hablando de cómo me funciona a mí mi tipo de párpado es este se puede decir como mi tipo de piel como de mixto a graso o si hace calor si se logra como humedecer y ver grasita a menos de que te la pases casi casi llorando todo el día o esté expuesto a muchísima agua sí se va a correr pero de ahí en fuera es un delineador que por el precio este yo lo consigo aquí de entre 17 a 18 pesos es un delineador que yo compraría porque también ya les he platicado mi triste historia que no todos los delineadores me caen en los ojos llámense económicos o también de farmacia no me causan alergia yo ya les he enseñado en varios videos cuáles son los que me hacen daño y yo delineo de esta manera para mí es fácil de hacer el delineado con este tipo de pincel me gusta este te permite hacer a lo mejor trazos más delgados y ahora hablando del otro viene en este formato este sí ya tiene conmigo como más de 4 meses y este por lo que veo yo pensé sinceramente que eran la misma fórmula y viendo los ingredientes veo que es una fórmula distinta al de pincel pero cuando los apliqué en la mano se ven se los juro totalmente igual este contiene nada más 6 gramos también aquí podemos ver el logo el holograma mejor dicho algo que sí me doy cuenta es que nada más de este tipo de aplicadores pero esto me pasa en todos los delineadores que a veces he escuchado que la punta de estos delineadores la hacen de fieltro y nada más si debes de ser cuidadosa en eso que al sacarlo veas que no tenga pelusitas como que a veces se desflecan un poco cuando pase eso nada más cortas la pelusita o la jalas para que eso no te vaya a interferir con tu delineado y te termine manchando algo que sí me gustaría tal vez que mejoraran de este empaque pero yo sé que por el precio no puedo pedir tanto pero sí el dosificador siento que hace que salga muchísimo producto y toda la varita todo acá a veces se seca el producto y despacha mucho entonces siento que se desperdicia mucho a diferencia del otro que les enseñé de pincel pero hablando en sí de la fórmula ustedes pueden ver también con este se me facilita muchísimo hacer el delineado mis delineadores preferidos siempre son los líquidos yo batallo mucho con los que son de plumón o con los que son de gel yo siempre regreso a los que son en líquido ya sea pincel o en punta de plumón y con este básicamente quedó el delineado casi igual que el otro o sea del mismo grosor dependiendo qué tan grueso o qué tan fino quieras el trazo de la colita es lo que debes de recargar la punta si quieres una colita más gruesa algo más expresivo debes de recargar ya sea más la punta de este para que deje un delineado mucho más grueso pero a mí me gusta así los dos los apliqué en mi mano y ustedes pueden ver dejé totalmente que secaran en lo que hice mi demás maquillaje yo estoy tallando muy fuerte me estoy rascando con las uñas y también con las yemas de mis dedos y totalmente el delineador ahí sigue no se barre no se esfuma no se va cayendo a pedacitos pero pasando ya con este pañuelito húmedo ya el delineador sale totalmente entonces por eso les comentaba que no son delineadores a prueba de agua aunque no sean a prueba de agua a mí me gusta muchísimo me he dado cuenta que por lo regular cuando son totalmente waterproof dejan un acabado semi mate y que a veces se craquela un poco dejan como una especie plástica que a veces se cae a pedacitos y a mí sinceramente ese tipo de delineadores no me gustan y me he dado cuenta que esos son los que en mis ojos causan alergia me lagrimea el ojo siento ardor y al otro día amanezco con los ojos súper hinchados y también irritados entonces siempre termino regresando a los delineadores de prosa yo te podría decir que intacto si te dura aproximadamente unas 8 horas ya a lo mejor después si quieres que se siga viendo totalmente intenso nada más necesitas retocar un poco pero en sí a mí al menos que se me bata no me pasa nada de eso con ninguno de los dos espero que te haya gustado el video recuerda que esto es basado en mí en mi tipo de ojo en mi tipo de piel también aquí en el clima obviamente yo sé que varían muchísimas cosas y recuerda que yo siempre eso lo dejo a tu consideración si tú los has probado me gustaría saber a ti cómo te han salido muchísimas gracias por haber visto el video recuerda que también te espero en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos